Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estela, ¿cómo estás amiga? Perú, besos hasta Perú. De Chicago, Juan Carlos Rodríguez. Hola amigo. Yo dejé que los veo aquí. A ver Sarita, conéctame aquí. Para no acercarme allá tanto a la cámara. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Negocios con María. A ver. Perfecto. Ay, me encanta verlos por acá, por mi teléfono más a gusto. Hola amigos. Ya nos empezamos a juntar. Compartan, compartan, va a ser increíble. ¿Les quiero decir qué video vamos a grabar? Ok amigos, ahora les voy a grabar las compras que hicimos con una compradora, o así que con una cliente mía, compradora que le encanta Macy's y Ross. Pero en esta ocasión, fueron menos abrigos. Les compramos cuatro abrigos y agarramos una super venta por lo del Valentine's Day. Ahorita van a ver las especiales que encontramos para ella. Y después nos fuimos, de ahí nos cruzamos a Ross. Y se trajo algunas bolsas, carteras, dulcecitos para toda la familia. Entonces amigos, arrasamos. No, ahí estuvo más pequeño pues, pero al final fueron dos bolsitas en Ross y unos buenos abrigos en Macy's. Entonces, esperemos que no esté muy largo este video. Pero estuvo muy padre las batas. Las batas no, los abrigos, corazón. Los abrigos, las bolsas, carteras. Ahorita van a ver todo, compartan. Y mañana, bueno, y les vamos a hacer, después de esto, yo voy a grabar un video para que ya sea más como video de otra clienta. No les voy a decir de dónde para que sea sorpresa, pero todas son en México. Es otra clienta, ella compró mucha ropa en Ross, muy padre, muchas carteras. Ella compró más, sus clientes son más de jeans, son más de camisitas como de, así como se dice, esas camisitas como cortitas deportivas. Ajá, de, de que eran, de Puma, de Nike. Le encontramos varias cosas muy padres. Blusitas así muy sexys para sus clientas, que porque están en un clima muy, como calientito, húmedo. Y este, y bueno, ese lo vamos a hacer un video. Y mañana, ya tengo el día completo. Nos vamos de compras con mi primera amiga que quiere que vayamos a Guess, a CK One, y a, creo que a Tommy. O a Calvin Klein, algo así. Y ella quiere que vaya al aule. Y en la tarde tengo otra. Entonces, vamos a tener muchos videos para ustedes de tantas compras. Y acuérdense, es el gusto de cada clienta, de acuerdo a las necesidades de sus ciudades. ¿Ok, amigos? Entonces, en vista de que ya somos 123 personas conectadas, y por respeto a ustedes, comenzamos. ¿Verdad? ¿Dónde compras, Sarita, tu blus? Ah, mira, esta la compramos en la pink. Esta es, y yo tengo una igual, nos compramos igual. Ya no lo hubiéramos puesto. Van a ver, nos vamos a vestir igual. Para la próxima. Tenemos muchas cosas juntas. Denle like, denle like, amigos, al video si les gusta lo que vamos a abrir. Ok, a ver, déjenme ver sus, sus likes, mis estimados. ¡Oh, y un like! Ah, no, acá están. Ya 24 likes. Ahí les encargamos, amigos. Entonces, este, pues comenzamos. Comenzamos, amigos. Déjenle su like. Eh. A ver, si quieren, de una vez les voy a decir cuánto gastamos. Voy a empezar por los abrigos. Para no hacerla tanto de emoción, gastamos un total de 371 dólares en Macy's. Esta compra la hicimos ayer y se trajo tres abrigos. Uno de 96, uno de 110 y uno de 36 dólares. Todos Michael Kors. Los van a ver y está padrísimo. Ok. Y luego ya de ahí me voy a la compra que le hice en Ross. Ok. Entonces, comenzamos. Este abrigo, la verdad, no sé, la, pero fue uno, como les digo, de 96 dólares, uno de 110 y uno de 136. De estos tres, así fue el costo. ¿Verdad? Miren, este es un abrigo mediano, no tan largo. Obviamente, no es largo, pero sí es abajo de aquí como al, donde empieza la pierna, no sé. ¿Verdad? Y este es opcional. Trae aquí su cierre. Está muy bonito el tono, es como de pluma de ganso, ¿verdad? Trae todo, miren, de Michael Kors. Precioso. Trae su bolsa. Aquí también su cierre, ¿verdad? Y este es un abrigo de Michael Kors, señores. A lo mejor este fue, como lo veo, el más sencillo de los otros. Talla S de Michael Kors. Es el corto, ¿verdad? Ha de haber sido el de 96 dólares en especial. Ya estoy hablando ya con impuestos. No, aquí fueron 96 más impuestos. El cuento es que se gastó 371 dólares por los tres abrigos de Michael Kors. Y más antes que comenzamos, dijeron que anotaron mi reloj, dijeron que lo comentaron del video, del video de anterior, mirenlo. Ya lo tengo puesto, ¿verdad, mamí? Y el mío no, porque compramos dos. Y esta clienta, por cierto, me lo quitó. No se crean, yo se lo pasé, me dijo que le encantó, entonces pues yo se lo pasé y se lo pasé al costo, amigos. Ya saben, ella a mí me pagó mis honorarios y yo le pasé el reloj al costo, ¿ok? ¡Comenzamos! Ajá, este es el segundo abrigo de Michael Kors. Ups, vean qué bonito está. Este también, este es talla S. Yo me imagino que son compras para ella, ¿verdad? Este es como de lana. Mira, miren qué hermoso aquí trae su, lo del Michael Kors famoso, trae sus, miren, vean qué belleza. Qué calientito, todo forrado, ¿verdad? Estos abrigos, estos abrigos, como les digo, uno costó 96, 110 o 136. Este fue, bueno, aquí está, miren, traía el costo de 275 dólares. Y nos quedó, pues, en 136, me imagino, o en 110. Ya no supe, porque ahí ya no me sale el precio del descuento. Tenían un súper descuento por lo del Valentine's Day. Ok. Y esta fue la última chamarra, fueron tres. Esta chamarra es, creo que talla mediana. Ah, no, también ese. Se llevó las tres S, miren. Bueno, se surtió nuestra amiga con 376 dólares. Vean qué precioso. Se compró sus tres abrigos de Michael Kors. Este también trae esto de aquí. Este es azul marino. Y el otro era negro y el otro era verde militar. Vean con sus, con sus cierres aquí superiores. Y bueno, la parte de atrás. Veanla, este es un abrigo largo. ¿Verdad? Y, y bueno, a lo mejor este fue el que costó 136. ¿Verdad? Este traía un precio de 340 dólares. Precio de la tienda 340 y nos quedó, creo que en 300, en 136. Oh my God, me encantó. Con lo de uno se compró tres, por decirlo así. El color azul, hermoso. Y todavía nos regalaron. Les pedí una, me dieron una como de vestido de fiesta, pero bueno. Un cubre polvo. Y de ahí me dijo, vámonos a Ross con el tiempo que me queda. Vámonos a Ross, dress for less. Así que, a ver. Le compré estas bolsitas. Les encanta. De la Tommy. Este de la señorita Tommy, 78 dólares. Y se la compramos en 20.99 en Ross. ¿Verdad? Es una crossover. Este, crossbody, perdón. O crossover también está correcto porque al final es crossover. ¿Ok? Entonces, en eso les salió. De una vez les muestro la mochila que se compró. Esta padrísima. De Michael Kors. Y bueno, muy linda. ¿Verdad? Ya no la quiero yo. Maniobrar mucho. Esta le salió en 99 dólares. Esta la compramos en Ross. No estaba en especial, pero creo que es un buen precio para esta. ¡Qué bonita! Para este tipo de... ¡Me encantó! ¿Cómo les llaman? ¿Me la pruebo? Para ese tipo de backpack. A ver. Mírenla. Miren qué padre está. O sea, la zarita en Michael Kors. Ok, amigos. Entonces, por aquí estamos. También se llevó esta bolsita de Tommy que está preciosa. Ese es como un tipo más pielecita. ¿Verdad? Miren, véanla. Esta bolsita le costó, traía un precio sugerido por la tienda de 88 dólares. 88. Y nos costó 20.99. Así que imagínense cuánto lo pueden revender a mí. Está súper. Miren. Esta está bien padre. ¿Verdad? Entonces, esta me encantó a mí. A ver. Miren, trae su bolsita aquí. ¡Qué hermosa! Miren, trae un clip de Tommy. ¿Ok? Y todo esto lo hicimos en videollamada con nuestra amiga. Y ahí ella lo estaba escogiendo. Esto se fue de shopping con nosotros. Este es de Yusikoutour. Le encantó. Nos encantó. Vean. Esta es una carterita. Aquí trae sus espacios para las tarjetas. Ya saben, de crédito o su licencia, su IFE. No sé lo que necesiten. Y bueno, está muy lindo. Es de Yusikoutour. Y le costó 14.99. ¿Verdad? Entonces, pienso que también fue una buena compra. Está hermosa la ropa. ¿Qué más? Aquí hay. Compramos bastante carteras. Ok. Aquí. Bueno, aquí. Dejen, termino con las Tommy. Compró puras diferentes. Miren. Mucha Tommy. Dice que la vende súper bien. Digamos que se vende sola. Esta le costó 17.99. En este estilo. Vean qué padre está. Ok. 17.99, amigos. Entonces, perdón. 17. Sí. 17.99. Esta es la otra Tommy que se encontró. Y luego. ¿Qué más? Vamos de una vez a terminar con Tommy. ¿Qué más hay? Con Mr. Tommy lo mandamos a dormir porque ya es noche. Aquí está. Esta es su carterita. Ok. Preciosa. Esta me encantó. Esta es como un color en tono negro. ¿Verdad? Esta es una cartera. Aquí está su cierre. Ok. Y eso se me hace muy práctico porque traes aquí las feriecitas y no necesitas estar abriendo y poniendo en riesgo tu identidad y todas esas cosas. Aquí, miren, esta vale 48. Precio de la tienda y 16.99 es su costo. Qué hermosa está. Entonces, amigos, está muy padre. Mírenla. Hermosa. ¿Quién la quiere? Entonces, aquí tenemos esta de Steve Madden. Esta también es una carterita que puede servir como tipo cosmetiquera, pienso yo. Veanla, qué hermosa está. De la Steve Madden. Y tenía un precio de 44, sugerido, y nos salió en 12.99. Ok, amigos. Saludos, Laura, hasta... Ay, ay, ay. Saludos a María. Bueno, aquí. Todas las compras de bolsas están muy bonitas. Claro que sí. Saludos a Luz. Saludos a... Desde Merida, Yacutá. Merida. Yucatán. Saludos. Ay, ay, ay. Desde las Antillas Holandesas. Me interesan los bolsos. Amigos, comuníquense al WhatsApp. Si quieren irse de compras con María, ¿verdad? Comuníquense al WhatsApp. 001-619-622-9109. Carlos de Nayarit, México. Saludos a Sarita, una niña muy linda. Gracias. Muchas gracias. A Perú. Saludos desde Panamá. Saludos a Efraín y Carlitos de Maitecita Ruiz. Saludos desde Puerto Rico, amigos. Uy. Este, Dinora Barrios. Dios las bendiga. Saludos a todos. A mí me respondió, dice Cintia. Gracias, amiga. O sea, sí les... A todos, pero pues ahí voy despacio, ¿verdad? No soy pulpo, aunque quiera. Olga López. Saludos desde Reynosa, Tamaulipa. Señora María Sarita desde Estocón, California. Nancy Pelayo. Saludos, Paulina. Saludos a mi abuelito. Hola, abuelo. Hola, abuelito hermoso. Te queremos, abuelo, te queremos. Échale porra a su abuelito diario. La ve. Súder hermoso. Hola. Dicen que se emociona cuando la ve en la tele. A su Sarita. Saludos, señora María. De Luis... De Dallas... De Dallas Forward. Las Vegas presente. Saludos, amiga. Manny. Saludos a Sarita. Arsenia Peña. Saludos desde New Jersey. Victoria Aldana. Saludos. Alma Mariscal. Este... ¿Cuánto cobro de honorarios? Yo les estoy cobrando 50 dólares la hora, amigos, y 25 dólares por los gastos. ¿Verdad? Se los puedo, este... Bueno, explicar cuando ya estemos platicando en el WhatsApp. Ok, continuamos. Continuamos, amigos. Con las compras de nuestras clientas. Ayúdenos a compartir, a compartir, amigos, para que todos vean. Nuestras compras en Ross y Macy's. Ella también le encantó esta náutica, ¿verdad? Fíjense en cuánto la conseguimos. Traía un precio de 48, 49 dólares. Por ahí no veo muy bien. Y le costó 12.99, amigos. Vean, es una náutica preciosa como tipo piel. Con este detalle me encanta de traer el cierre de las moneditas aquí a un lado. Y bueno, vean. Una náutica preciosa con el distintivo náutica. Me encanta. ¿Verdad? Esta le costó 12.99. Me imagino en México o en algún lugar, no sé. No debe ser cara. Aquí es barata. Allá debe ser también económica. Ok. El precio que nos salió aquí. Obviamente es más cara, ¿verdad? Esta náutica me encantó. Está toda marcada con sus logos. Miren, hay personas que les encanta andar con el logo marcado. Bueno, aquí está. Al cliente lo que pida, ¿verdad? Este, aquí dice del ID safe. RF ID protection. Esto debe traer la protección para que no, este, tus tarjetas o tus cosas personales no logren traspasar, ¿verdad? No te puedan robar la identidad. 12.99 es una náutica. Bueno, esto me parece un buen, una buena opción que traen esto de la identificación, seguridad de la identificación de las tarjetas de crédito. Está padre. Porque ya ven que ahorita hasta a larga distancia te roban. Ok, amigos. Entonces, me encantó esta náutica. Esta otra náutica. Dice que tiene muchos clientes que le encanta náutica. Entonces, aquí ella se va a recuperar muy bien. 49 dólares, ¿verdad? El precio. Y esta la agarramos en solo 9.99. 9.99 esta cartera náutica preciosa. Miren. Vean qué bonito tono. Esta se la conseguí en 9.99, amigos. Entonces, este es el beneficio de ir de compras en Negocios con María. Con Negocios con María. De que yo me muevo y busco hasta donde está todo escondido y les consigo buenas ofertas. Y eso que estas no traen, ¿cómo se dice? No traen la marquita rosita y cosas así. Pero aún así, valen mucho la pena. Ok, amigos. Aquí hay otra. Esta me encantó. Esta es una. Véanla. Una Steve Madden. Bueno, a mí me encantó. A mí me encantó. Y eso que no me gusta andar con mucha letra. Pero véanla qué preciosa. Con su marca de Steve Madden ahí. Steve Madden por acá. Steve Madden por allá. Véanla. Vean qué hermosa está. Esta cartera me encantó. Y vean cómo es por dentro. Veanla. Trae su espejo. Entonces, aquí como que rápido la boca. ¿Verdad? Miren. Trae esta cartera como para el teléfono. Acá trae otra. Todas sus... Para sus carteras. No sé. Sus tarjetas de crédito. Su identificación. Y trae este de seguridad aquí. Trae su cierre. O sea, trae todo y aparte su cierre. Entonces, este está increíble. Y déjenme les digo el precio. Este está más increíble. Ok. Vean qué hermosa está. Esta. La pueden traer como tipo cartera o crossbody. Y traía un precio en la tienda de 58 dólares. La tomamos solo por 20. Me pareció muy bonita esta señorita Steve Madden. Ok. La señorita Madden. Ok. Y por último, amigos, aquí. Bueno, por último y algunas otras cositas. Tengo esta náutica. Está un poco... Este... Muy combinada. Está como para la playa. No sé. Para un lugar cálido. Me parece perfecta. Trae lo de la... La seguridad del ID. Y miren qué hermosa está. Esta también, amigos. Trae a un precio de 49 dólares. Y la tomamos por solo 9.99. Así es que nuestra amiga de México. Este... Sus ventas... Sus ventas, sus compras se irán este jueves. La paquetería sale los jueves. Entonces, yo ya estoy lista. Ya estoy separando y empacando todo lo de ella. Algo más de lo que se llevó. Hola, amigos. Les estoy mandando saludos a todos. Fue este reloj de Michael Kors. Se lo... Yo se lo di en 59 dólares más el impuesto. No, este fue el de 69 más el impuesto, perdón, porque compré dos. El que trae Sarita y este. Se lo pasé al costo a ella, ¿verdad? Porque es mi clienta. Porque ella ya me pagó mis honorarios. Y ella merece conseguir las cosas, pues, al precio que yo se las encuentro, ¿verdad? Esta es la maravilla de esto, pues. De que yo... Si ustedes encontramos... Ya vieron una de nuestras amigas que se encontró productos de marca en 2 dólares. Ella se los llevó en 2 dólares. Que, por cierto, ya va en camino su paquetería. Esperemos ya que llegue en unas... Yo pienso que en una semana, porque ya tiene 2, 3 días que se fue. Este... Ella encontró piezas padrísimas para bebé de 2 dólares. Que ella las va... ¿Verdad? Con esas piezas paga mis honorarios, pienso yo. Con la recuperación de esas piezas. Este reloj, bueno, le salió en 60 dólares. Quiero... 69 o 59. 69. Más impuesto. Este... Vean lo que hermoso está. Este reloj de Michael Kors. Traía un precio original de... Y con el precio se va a ir. O sea, ella lo puede perfectamente vender así. O más barato. No sé, 150 dólares. Y a ella le costó aquí 70. Ok. Con esa ganancia, paga mis honorarios. O mis... Lo que yo le estoy ayudando. Y todo lo demás es ganancia. Sus 3 chamarras que se llevó por 300 y tantos dólares. En cuanto las va a poder dar. Toda la ganancia que va a obtener. Y con el puro reloj. Y alguna otra pieza. Yo creo que paga mis honorarios. Y el envío. Entonces pienso que sí les conviene. Cuando ustedes tienen la oportunidad. De comprar al precio que encontremos. Este... Tuve otro cliente de ese. Sí ya no alcancé a grabar. Pero ahí a lo mejor están. Ellos son testigos. Les encontré muchas cosas de Guess. Y ya íbamos de salida. Esta es una anécdota que nos pasó. Que me pareció interesante. Ya íbamos de salida. Y había unas camisas de Guess muy padres. Hay como unas 4 colgadas ya cerca de la caja. Y le digo a la señorita. Y esas camisas. Ay, le digo esas camisas. Qué padres. Le dije. ¿Cuánto cuestan? Y me dijo. Las acabo de sacar de la bodega. Ya son las 4 últimas. Algo así que me quedan. Y este le dije. ¿Y en cuánto? 10 dólares. 10 dólares. Entonces le dije. Íbamos con la cámara. Y le digo. Amigo, ¿cómo ves? Mira, de pura suerte pregunté. Y me dice que están en 10 dólares. Me dice. Llévatelas todas. Me llevé todas. Tenían precio de 40. No sé. Pero ya eran las 4 últimas. Y en ese rato no las llevamos. Vuelvo a lo mismo. Ahí es donde recuperan su envío. Ahí es donde recuperan mis honorarios. Entonces. Pienso que vale la pena. La manera en que nos manejamos. De que yo nada más. Les cobro mis honorarios. Si tú estás dispuesto a pagarme. Encantada. Nos vamos de shopping. La hora empieza en el momento en que yo toco la tienda. No en el momento en que yo salgo de mi casa con el café. Y me tardo media hora en llegar. No. Cuando yo toco la tienda. Es una hora entera para ti. Para tus compras. Tú me dices. María. Unos tenis para mi esposo. María. Una bolsa para mi bebé. Para mi niña. Para mi Sarita. Este. Un reloj de Michael Kors. Y bueno. Así es como compramos. Pago. Les mando su ticket. Ellos me liquidan. Y se acabó. Nada más me mandan por delante. Eso sí. Mis honorarios. Y yo lo demás. Yo me encargo de liquidar sus cuentas. Y yo no envío hasta que yo no tengo liquidado su compra. Ok. Entonces la seguridad prácticamente son los 125 dólares de mi servicio. Si piden dos horas. O 75. Si piden una hora. Ok. Este reloj se lo conseguimos en 69.99 a nuestra amiga. Vean qué detalle. Qué bonito. Todo trae lo de Michael Kors aquí. Veanlo. Esto trae plastiquitos. No lo quiero remover. Ay Sara. Tienes 10 de batería. Se va a acabar. Tenemos 10 de batería. Ok. Ahorita les va a poner batería. No se preocupen amigos. Y recuerden mi canal se llama Negocios con Sarita. Ya le cambié el nombre. Así que suscríbanse a Negocios con Sarita. Ahora ya no se llama Latinas Cocinando. Ahora ya búsquenlo como Negocios con Sarita. Aquí les dejo el link en el chat. Y apoyen a mi bebé. Yeah. Porque ya se está preparando. ¿Cuándo creen que mi primer video va a ser? El febrero de 14. 14 de febrero. 14 de febrero. El día de San Valentín. Sarita va a inaugurar. Su canal. Bueno amigos. Los dejo con esto del reloj. Pero para que vean. Miren. Traemos todo. Y bueno. Mi amiga se lo dimos al costo. Para que ella le pueda sacar. O yo ya. Era para mí. Pues ya me quedé sin reloj. Bueno. Y al final. Me dijo María. Consígueme unos dulces. Para mis hijos. Que les encantan. Mira lo que te conseguí. Mira. Son así dulces. Así. Agridulces. Agridulces. Vean que ricos. Esos dulcecitos. Nos costaron 3.99. Cuestan más caros los dulces. Que las carteras. Y que todo. Hola Emilio. Emilio. Ya se unió. Y. Aquí. Les. 3.99. Amigos. Le conseguí estos poquique. Porque les encantan. A sus niños. Entonces amiga. Ya van tus dulces. ¿Qué más? Creo que es todo. De parte de ella. ¿Verdad? Este fue el haul. De nuestra amiga. Que se va el jueves. Su paquetería. Y pronto la estará recibiendo. Yo les quiero mostrar algo. Que yo. Este. Escogí. En una de las compras. Dije. Esas no las puedo dejar. Si nadie las quiere. Yo me las llevo. Y me las traje. Si a alguien le interesa. Nada más. Pónganme Calvin Klein. Me interesan. En el WhatsApp. Y yo se las vendo. Ahí les va. Les voy a mostrar. Lo que yo compré. Para revender. Aquí si voy a revender. Porque estas de cuenta. Es una pieza. Es dos. Pero las agarré. A un super precio. Entonces. Déjenme. Les muestro. Esto fue lo que yo compré. Ok. Esto es lo de ella. Son prácticamente lo mismo. Aquí tengo este pantalón. Si a alguien le interesa. No sé si se acuerdan. En el video. Que dije que era para el cumpleaños. De mi hijo. Mi hijo es tan reservado. Y tan raro. Que no le gustó. Ese es un pantalón guest. A mí me encantó. Pero dice que a él. Esto de la rayita blanca. No le gusta. Yo no sé. Yo venía fascinada. De regalo. Está hermoso. Talla 34. Miren. Traía precio de 39. ¿Verdad? Si alguien lo quiere. Déjenme les digo la talla. Ah. Pues es 34 por 32. Pienso yo. Entonces. Pues está padre. Pero dijo él. Que no le gustó. Mi hijo es medio. Él es. Él le gusta la ropa de Walmart. Imagínense. Allá él. En fin. No le gustó. Me lo despreció. No. Sí. Lo voy a exhibir. Para que se dé cuenta. Le mandé. Compré este Hollister. No le gustó. 25 dólares. Me costó. Nuevecito. Ahí está. Miren. Su talla. 34 por 32. Este es 33. Que no le gustó. Él tiene sus propios gustos. En fin. Amigos. Se vende. Si lo quieren. Porque me da falta ir a la tienda a regresar. Uh. Amigos. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó nuestras compras o qué? ¿Sí o no? A ver. ¿Quieren que les muestre de lo que yo compré? Esto ya es mío. Y que igual. Ayúdenos con sus likes, amigos. Tenemos 94 y tenemos 430 gente. Así que mira. Sálganse de aquí. Y denle su like, amigos. Denle su like. Eh, eh, eh. Todos denle like ahorita. Eh, eh. Gracias, amigos. Mira, Sarita. Un nuevo suscriptor. Hola, Cintia Lozano. Denle like. Denle like. Denle like. Bueno, amigos. Continuamos. Esto fue algo que yo encontré. Y pues a la persona que iba de compras conmigo. Pues a lo mejor no es un mercado. Yo pensé que era. Me encantó. Estas camisas de Calvin Klein. Me parecieron muy bonitas. Bueno, a mí me gusta que traen su esto. Y me gustó este detalle. No sé si puedan ver aquí la diferencia de la tela. Esto con esto. Y luego, bueno, aquí traía esto. Según yo, está discreto porque es solo de un lado. Y pues se pierde ahí con el blanco. Me gustaron sus botones. Entonces, vean los de Calvin Klein. Y ahorita les muestro. Me gustó mucho el precio. Verdad, en sí está sencilla, pero está padre. Me pareció bonita. Está ya L y tengo XL. Compré como 5 o 6. Traían un precio de 69.50. Y yo se las puedo dejar a ustedes. Si es aquí en Estados Unidos, se las dejo en 28 con todo y el envío. ¿Ok? Barata, barata. Entonces, tengo esa que es large y tengo este color que es extra. Esta es large. Las dos son large. ¿Ok? Compré estas dos. Es exactamente lo mismo. Miren aquí el detalle. Se me hace interesante. ¿Verdad? Su manga. Y acá. Miren. Ese es color gris. Esta es extra grande para hombre. Si alguien la quiere, 28 dólares. Les incluyo el envío aquí en los Estados Unidos. Esto es solo para ustedes, amigos. Para mis clientes. Para aquí de... O sea, no le estoy ganando gran cosa, pero me parecieron muy bonitas. Y a mi hijo tampoco le gustaron. ¡Eh! 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 Aquí tengo otra large. Espérame, salita, para terminar. Y aquí tengo una extra large. Y aquí tengo una extra large. Entonces, tengo dos extra grandes. Una de este color. Y otra de este color. Y largas. Tengo dos beige. Y una gris. Para el que esté interesado, 28 dólares. Con envío incluido aquí en los Estados Unidos. A ver. Ya, Sarita. Y lo mismo esto. Si alguien los quiere, me dejan saber por WhatsApp. Vamos, Sarita. Digo, tú sigues. No sé ya qué. Amigos. ¿Les gustó o qué? A ver. ¿Les gustó o qué? Nuestra compra. De nuestra seguidora. ¿Les gustó o qué? A ver. Nos dicen de la rifa, amigos. Toda la rifa está en la descripción. Todo lo de la rifa está en la descripción. Así que allá pueden encontrar todo. Gracias, Dinora, que le encantó. A Evelyn Solorzano. Saludos. Están buenas las compras. Gracias, Kelly. Maitecita Ruiz. La ropa es de mujer o de hombre. De Calvin Klein. Yo pienso que es de hombre. Pero yo me la pondría. Está bien padre. Este... Y le vamos a regalar esto. Está buena. Arsenia Pena. Peña dice que sí. Graciela Cerrato también. Muy buenas compras, chicas. Gracias. Cintia Rodríguez. Adriana González. Muy hermoso. Evelyn Solorzano. Saludos desde Nicaragua. Iris. Ajá. Ah, y eso se lo voy a mandar a regalar. Amiga, si me estás viendo la de estas compras. Es una sorpresa. No lo vea. Ajá. No, pero bueno, ya. Este es algo de... Yo seguido compro cositas. Este es un... Este es muy buena marca. Es Pic... Es Pec... No sé cómo. Es para un Galaxy S8+. Para que lo vean. Me imagino que si en México hay, ella lo puede vender. Se lo mandamos regalar. Este se lo voy a poner en sus compritas. Ese es un regalito mío de Sarita para ella. Esto va aquí. Ahorita la voy a guardar. ¿Eso es todo esto, mam? Mande usted. Ese es el regalo de... Ay, una disculpa. Au. Este, miren, ya lo tengo empacado. Este. Nautica. No. Aquí lo metí. Es de mis zapatos. Pero aquí lo metí. Es el regalito de nuestra amiga de... De las pantuflas de Victoria's Secret que se ganó nuestra amiga de... Ay, le dije a Sara que me ayude. No crean que se me ha olvidado de las del premio. Pero ya al menos ya lo tengo aquí. No se preocupen. Pronto les va a llegar. Yo creo que ya mañana. No, yo creo. Mañana se los llevo. Ya los tengo empacatados. Sí, ya los tenemos. Si está la amiga que es de aquí de San Diego, le pido un favor que le mande un... Un WhatsApp. Un Instagram a ti. O Instagram, sí. Ajá, la de San Diego, por favor. Negocios con María. Síganos, amigos. Síganos. Negocios con María. Y este... Ah, déjenme les digo cuánto nos gastamos en ROS para que sepan. Ok. Este, a ver, Sallita, esto no sé. Para que sepan cuánto fue lo que nos gastamos en ROS de todo eso que les mostré. Ahí les va. Ahí les va la nota. Esta nota se va directa a mi amiga y fueron 15 cositas o artículos por 305 dólares. 305 dólares fue su compra en ROS, incluyendo la Michael Kors de 99 dólares. Esta fue la más carita que compró. Y, pues, de ahí para allá, si acaban de llegar al en vivo, venía esta cartera. Todo se fue por 305 dólares. Este, se llevó varias tomis. Varias, me las voy a poner aquí. Para que las puedan apreciar. Todo esto por 305 dólares. Les vuelvo a dar la reseña, amigos. Se las pongo aquí para que se den una idea de lo que se pueden comprar con 305 dólares. 5 dólares, amigos. Miren esto. Me parezco como los que salen de las ferias. Así es que de esos que ven en cobija, ¿los han visto? Y aquí va uno más. Eh, eh, eh. Otro y otro, otro. Amigos, ahorita gracias a APG por seguirnos en Instagram. Aquí veo cada notificación. Así que suscríbanse. Síganos. Ok, amigos. Permíteme seguirles, mami. Ok, todo esto, amigos, fue lo que nuestra amiga se llevó por 305 dólares de Ross. ¿Y cuánto fue, permíteme, Sara? Los abrigos, los tres abrigos. A ver, 305 ya. Y los abrigos fueron 371 dólares de los abrigos y 305, saquen su cuenta, 676 dólares por, saca tres abrigos de Michael Kors. Y todo esto, y aún no hay más, espérenme. Aún hay más, amigos. A ver, una, permíteme. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Eso se lo voy a regalar. A ver. Ok. 305 dólares fue lo que compró mi amiga. Las voy poniendo allá de nuevo. Ok. Náutica, 999. Una, una, ¿cómo se dice? Una Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, Tommy. Ok. Esta Steve Madden, preciosa. Mirenla. Esta náutica grabada. Ok. Esta otra náutica. Ok. Y esta otra náutica. Ella es aficionada de las náuticas. Se compró esta Michael Kors. Por 99 dólares. Se compró esta. Permíteme, mamita. Esta bolsa de Tommy Hilfiger. Esta bolsa de Lucy Couture. O Juicy Couture. Juicy Couture. Esta otra de Tommy Hilfiger. Esta otra de Tommy Hilfiger. Y esta preciosura de Steve Madden. Yo no puedo con ella. Me fascinó. Oh, my God. Todo esto por 305 dólares, amigos. Y pásame las chamarras. Las chamarras se gastó 376 dólares en Macy's. Le conseguimos estas especiales. Michael Kors. ¿Cuál fue su favorita? Esta fue mi favorita. La otra, mami. Y esta. Ok. Michael Kors. Estamos hablando que nuestra amiga invirtió 676 dólares por las chamarras y por toda su venta, por toda su compra en Ross. Ok, amigos. Entonces, este. Pues ustedes juzguen. Yo no conozco, o sea, mucho los precios de México. Los de aquí apenas me familiarizo. Entonces, 670. Les vayan diciendo que 700 dólares. Son como 14 mil pesos por tres chamarras Michael Kors y un chorro de cosas de, de también de Michael Kors y de para vender. Así que. Y sus dulces y bueno. Entonces, esto es para que ustedes valoren y vean qué tanto les conviene. Obviamente, aparte de eso, va a tener que pagar su envío. El envío son 3 dólares con 60 centavos por libra. Ok, entonces calculamos las libras. Yo no sé, pero ya como ya mandé nueve paquetes, yo me imagino que aquí serán en dinero. Yo pienso que serán unos 80, 100 dólares del envío. Y aparte, mis honorarios, que estos me los aventé como en una hora. Estos fueron 75 dólares, 50 de los honorarios y 25 de gastos. Y nos fuimos a Macy's. Le dije, amiga, ya fueron tres chamarras. Sí, me dice. Y me correté al, ¿cómo se llama? El Ross. Y le conseguí todo en una hora. Sí, me dio muy apretadito. Fueron como una hora, 10, 15 minutos. Pero bueno, le hicimos la chamba. Y ella quedó muy contenta. Le va a ir muy bien, si Dios quiere. Entonces, amigos, así es como estamos trabajando. Y amigos, muchos están preguntando. A ver, mami, esta pregunta es para ti. Muchos están preguntando dónde te pueden contactar. Ok. Si están interesados, porque muchos dicen que les encanta, que están interesados, que cómo pueden ir shopping con Negocios con María. Ok, amigos. Pues obviamente soy yo sola en el sentido de que yo soy la que los llevo de shopping, ok. Entonces, pues yo me tengo que agendar. Este, voy a ir, ya me organicé y vamos a estar viéndonos de shopping viernes, lunes y martes. Todo ese shopping de esos tres días lo voy a empaquetar o lo vamos a armar los miércoles. Porque yo el miércoles en la tarde entrego paquetería y sale el jueves hasta México, señores. Les vamos a, les dan su guía. Esa guía entrega en esta feta. Y ya una vez en esta feta, cambia de guía a esta feta y ustedes le dan seguimiento. Yo aquí lo entrego en una paquetería formal establecida. No es con patito ni nada. Es una formal establecida que yo fui personalmente y ahí les entregué. Me dan mi folio. Ustedes ya los que ya les mandé, ya saben. La van a rastrear. Y en esta feta llegando a México. ¿Verdad? Yo no soy nadie para garantizar nada. Ahora simplemente pagamos incluso un seguro de, creo que fueron cinco dólares por caja. Aparte de lo que cuesta el envío. ¿Y qué más les puedo decir respecto a eso? Pues nada más. Entonces, amigos, hagan sus citas en WhatsApp. Ustedes saben, ahorita les estoy contestando algunos. Todavía del jueves. Ahorita me voy a seguir. Quiero terminar ahorita esta noche. Toda la gente hasta el sábado. Bueno, ¿verdad? Y lo de hoy domingo ya quedará pendiente porque es muchísima gente. Y ya voy a estar agendando para el viernes, para el lunes y para el martes. ¿Ok? Que sale el próximo jueves. ¿Verdad? Entonces, así es como estamos trabajando en Negocios con María. Si Dios quiere. Y bueno, vamos a seguir teniendo nuestros videos. Eso que ni se diga. Pero los videos van a ser, pensamos que van a salir los viernes. Los viernes. Y los, o sea, los videos normales de tiendas. Vamos a seguir visitando tiendas. Vamos a seguir haciendo todo. Porque mi día sagrado va a ser el domingo. ¿Ok? Entonces, nos estamos organizando. Queremos que nuestro día es el domingo de la familia, de ir a misa, de dar gracias. Y bueno, así lo vemos nosotros. Vamos a trabajar lunes, martes. Jueves, jueves se va a la paquetería. Grabamos viernes, jueves. Y así estamos, amigos. Así es que, gracias. Amigos, espero que les haya gustado el en vivo. Ahorita voy a seguir a muchos en Instagram. Así que sigan a Negocios con María y Negocios con Sarita. Ahorita nos vamos a seguir a todos. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en la próxima, amigos. Espero que les gusten estos en vivos. Bye. Que Dios los bendiga. Bye. 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 Bye.